¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? Dos años, desde que murió su hija Enma. ¿Sí? Aquí es donde has estado escondiéndote. Ahí fuera hace un día precioso. Sí, eso me han dicho. John, tengo un caso al que me gustaría que le echaras un vistazo. No, 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 no. No, 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 no. Es la hora, las 4.16 en punto. Sabía que llegaríamos justo a esta hora, porque él lo sabe todo. ¿A qué te refieres, John? Él ve cosas, igual que yo, pero a él se le da mejor. Hola, John. Quería conocerte hace mucho tiempo. Tú sabes por qué hago lo que hago. A veces los mayores actos de amor son los más difíciles de cometer. Nos lleva una gran ventaja y estamos haciendo lo que él quiere. Vamos, John. Cuéntame lo que estás viendo. ¿Dónde está? No me falles ahora. No hay vuelta atrás. Alguien morirá esta noche. Por el amor de Dios. Nos lleva una trampa. ¡Concéntrate! ¡Arriesgate! ¡Ya lo tengo! Va a pasar algo malo. Algo muy malo.